El venezolano necesita de una intervención militar para poderse liberar y cómo se le puede convencer al venezolano de que por sí solo puede hacerlo porque, repito, desde acá la impresión que nosotros tenemos es que la mayor parte del pueblo venezolano sí está decidido sí sabe de que necesita cambios pero cree que no puede hacerlo por sí solo Claro que podemos hacerlo ¿Por qué? Podemos conseguir completamente en nosotros la respuesta A nadie le duele más nuestra tierra que a nosotros mismos A nadie le duele Venezuela como a un venezolano que hoy está enterrando a sus hijos Nosotros hoy tenemos la capacidad de lograr el cambio Además contamos con la comunidad internacional que nos respalda Pero, amuestra un botón Venezuela hoy está movilizada Los sectores más populares son los que hoy están protestando porque no hay luz y no hay agua Nosotros tenemos la capacidad de seguir avanzando Y hoy los venezolanos tenemos una ruta muy clara Y no podemos perder el foco de nuestra ruta Tenemos a un presidente, a una asamblea nacional trabajando, a toda una dirigencia A un país movilizado, a un presidente además que está girando Venezuela Por el cese definitivo de la usurpación con la operación Libertad Esta ruta es clara Pero cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres ¡Gracias! Gracias.